Pues dale, vamos a tomar tiempo de la bomba, aquí está la manguera, y aquí está la tapita aireadora, y aquí está la botella, vamos a ver en cuánto tiempo se llena, vamos a aplastarle, vamos a oprimirle, aquí lo oprimo, y ahí empezó a trabajar, ahí empieza a entrar el agua, aquí lo ves, está entrando el agua, y vamos a ver en cuánto tiempo, 7.18, vamos a ver en cuánto tiempo empieza a presentar burbujeo, 7.18, y ya empezó a burbujear, 7.19, ok, y ya empezó a burbujear, vamos a ver cuánto se tarda, cuánto se tarda en llenar la botella, sale, y vamos a darle, vamos a darle tiempo, ahorita regreso para ver cuánto tiempo transcurre, aquí está burbujeando, aquí lo podemos ver, está el burbujeo, está la efervescencia, y ojo, acá la bomba ya dejó de meter, mira, está un goteo, o sea, ya no entran, porque hay mucha presión de aire dentro, entonces, está burbujeando, mira, está burbujeando, y bueno, vamos a seguir tomando, ya pasaron 3 minutos, 2 minutos y medio, ponle, y mira la cantidad de agua que lleva apenas, vamos a ver cuánto se tarda en llenar, que nos siga burbujeando, sale, ahorita le seguimos, para que no sea muy largo, bueno, continuando con el video, ahorita ya son, ya pasaron, que pasó con el teléfono, a ver, vamos a ver, 7.35, es que es mucha luz, 7.35, y podemos ver que la bomba sigue trabajando, y todavía no va ni a la mitad, mira, todavía no va ni a la mitad, es un goteo muy mínimo, y él sigue burbujeando, ahí está el burbujeo, repito, 4 metros de manguera, una piedra iradora, pues con un clavo caliente, lo puedes hacer también, si no tienes un cautín, y silicón caliente, es todo lo que ocupas, pero bueno, ahorita seguimos, para que no se haga grande el video, pero ya pasaron, ya casi, son 36, casi 20 minutos, y en 20 minutos lleva todo esto, vale, ahorita seguimos. Pues bueno señores, ya me voy, y esta cosa no termina, son las 8.12, vamos a ver que me enfoca aquí bien, 8.12, ahí está, 8.12, sigue burbujeando, ahí lo podemos ver, sigue el burbujeo, y todavía no se llena la vasija, mira, o sea que fácil, se mete como una hora 20, una hora, una hora 20, una hora 30, una hora y media, este bote de 2.5 litros de la bomba, sale, pues ya los dejo, ya me voy, y este, pues nada más era para eso, para que vean el video, ahorita, ahorita vamos a subir la actualización para que vean, pero sigue goteando, ahí lo es, es un goteo muy mínimo, y ahí está el burbujeo a todo lo que da. Bueno ya quedó señores, cuídense, buenas noches, y los dejo con la imagen de mis discos que están sacados de onda porque les puse oxígeno, buenas noches.